El cazamín Asturia, encallado el pasado martes mientras buscaba restos del avión militar C-101 accidentado en la manga del Mar Menor, donde murió su piloto, ya ha sido remolcado hasta el astillero de Navantia, Cartagena. Fuentes de la Armada confirmaron que el buque llegó hasta los astilleros de Cartagena sobre las 4 de la madrugada de este miércoles. En la operación que se inició para reflotar el buque, se colocaron unos globos exteriores tanto en la parte exterior del casco como en la interior, para así ganar en flotabilidad. Para las tareas de flotación, la Armada tuvo que contratar a una empresa especializada en diferentes tareas de remolque. Finalmente, en el astillero se subsanarán las averías provocadas por la colisión, que generó una vía de agua de unos 10 metros.